Pau 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 P a viajar, y con cada canción la vida nos unió, y dos seguiremos cantando sin pesar, y dos llenaremos a la edición, de todas las muñeces, que nos unenacen y suscríbete Guap, 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 guap Cuando tienes a mi cueca y te pones a tocar Ves para hacer bolestar Vete ya que si te dejas de llamar Bum, 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 vete ya Resolete, mamá, toma, nam, nam, nam Naked, just like you did before Resolete, mamá condiciones Bum, 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 pum, pum, nan Imcordete a trap I can't walk out Because I love you too much, lady What can you see? I could do it to me Would you call me a lead What a word I'd say I was simple sin saber por qué Recuerdo su canción Y el sonido de su voz Y el aroma de su piel Oh yeah Un 3 de abril se fue Caminando a la estación del tren Mirando su reloj Con más pisa que dolor No supe qué decir Aprendí a vivir sin ti A evitar lo que fui Pero espero volverte a ver otra vez Dime algo Dime algo Dime algo Dime algo Mi corazón temblaba de dolor, cuando un día de agosto te alejó de mí, de ti, oh, vuelve Marilín. Llegamos a la barra, whisky se pidió, no me quedo sin un euro, ¿ahora qué hago yo? Me lleva al reservado, y eso es un rato de acción. Mil palabras de amor, te doy mi corazón, mil palabras de amor, tus besos quiero yo. Mil palabras de amor, sueño irte a hacer un gol. Buenas tardes. Llegado el momento, vamos a bailar swing. Mi cuerpo está cayendo en mi sangre, a punto de vivir. La vida es una fiesta, la pista es toda para dormir. Un pasito pa'lante, no, que no, que no es así. Más de amor, es una fiesta, la pista es toda para dormir. Gracias.